Noticias, Canal I. Intensa la jornada informativa de este miércoles 26 de abril de 2017 y acá cuando son las 19 horas, hora en Caracas, Venezuela. Noticias, Canal I. le da la más cordial bienvenida a todo el público que día a día y noche tras noche nos sintoniza para conocer qué es lo más acontecido, no solamente en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Soy Carmen Victoria Rodríguez. De inmediato vamos a conocer cuáles son los principales titulares del día de hoy. Titulares. El PSUBE sigue en la calle. Nosotros acompañamos al pueblo trabajador el primero de mayo en la estación más grande que se va a hacer del pueblo trabajador aquí en Venezuela en los últimos años. No hay forma alguna en que el gobierno de Nicolás Maduro pueda salirse de la OEA y por eso mi llamado, mi llamado a la comunidad internacional, mi llamado al Consejo Permanente que se reúne hoy a las 4 de la tarde. Hay que seguir adelante. Ya sabemos que hoy tenemos más de 18 votos para poder aprobar lo que va a ser la convocatoria a la reunión de cancilleres. En el mundo, Congreso Español apoya el diálogo entre los factores políticos en Venezuela para solventar la presunta crisis social en la nación sudamericana. En los deportes, Avisaíl García sigue respondiendo con el madero y mantiene el liderato de bateo en la liga americana. Y en lo más y las tablas del teatro Urban Cuple se revisten para presentar Soy feliz porque me da la gana y punto. Los días 28, 29 y 30 de abril. Formar la familia. Noticias Canal I. Allí lo tienen los principales titulares del día de hoy, pero ha llegado el momento de ampliar las informaciones. El carnet de la patria implementado por el presidente venezolano Nicolás Maduro muestra sus primeros beneficios a la población al permitir la entrega de 72 mil nuevas becas a estudiantes de educación media y diversificada que ayudarán al desarrollo de los jóvenes venezolanos. Vamos a ver cómo lo decía. A 28 mil becas a 28 mil carnetizados que de verdad lo necesitan como apoyo, como soporte la beca que le estoy aprobando al ministro Elías Agua 50 mil nuevas becas adicionales para los estudiantes de educación básica. Para implementar un nuevo sistema educativo integral fue la propuesta del primer mandatario de Venezuela durante el encuentro con los estudiantes que tuvo lugar este miércoles en el Palacio de Miraflores en Caracas. Este debe incentivar a la juventud a un nuevo esquema económico post petrolero y para recuperar comedores, bibliotecas, espacios deportivos, culturales y de seguridad en 32 centros universitarios. El presidente Maduro aprobó 33 mil millones de bolívares para estos espacios. Y la oposición venezolana confía en la presión internacional para lograr las elecciones generales en esa nación. Así lo considera el dirigente nacional del partido Voluntad Popular, Luis Florido. Más de 20 días lleva la coalición a un positorio realizando actividades de calles para rechazar las acciones de los magistrados del máximo tribunal del país. Piden su destitución y la realización de elecciones generales en el país. El también presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano, diputado Luis Florido, asegura que Venezuela no puede abandonar la organización de estados americanos. Es que no hay forma de que Venezuela se salga de la organización de estados americanos. Y si esto ocurriera nos convertiríamos sencillamente en un país forajido producto de la presión internacional. Porque a partir de la presión internacional el gobierno de Nicolás Maduro se equivocó, hizo una sentencia, el mundo rechazó la sentencia y el pueblo salió a las calles. Es decir, fíjense la importancia de lo que logra la comunidad internacional. Ultimátum. Los parlamentarios de la coalición opositora fijaron un plazo de tres días para que el defensor del pueblo active el proceso de destitución de los magistrados del máximo tribunal de Venezuela. Pero hay algo que hay que decirle sobre todo al gobierno y al mundo. Esto no es una guerra entre dos bandos. Esto no es otra guerra entre un pueblo opositorio y un pueblo chavista. Esto es una guerra entre un pueblo que está en las calles, que está luchando con ninguna otra arma que la del voto, que la de su voz. Este fue uno de los 26 puntos que convocó la coalición opositora para movilizarse hasta la Defensoría del Pueblo, ubicada en el municipio Libertador, en la ciudad capital. A pesar que el alcalde de esa jurisdicción manifestó que no cuentan con la permisología para llegar a su destino. En otros temas, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocará a una concentración este primero de mayo para reivindicar las políticas sociales dirigidas a la clase trabajadora. Los detalles en el reporte. En defensa de las reivindicaciones de la masa laboral, es lo que llevará a los simpatizantes del partido de gobierno a movilizarse el Día del Trabajador. Así lo anunció Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes de la revolución bolivariana en Venezuela. Todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro compañero Darío Vivas de movilización, está a la orden de los trabajadores y trabajadoras de esta patria para hacer la más grande movilización. En la revolución, pero también en reconocimiento al trabajador y a la trabajadora venezolana, reconocido precisamente como sujeto del país en la constitución bolivariana, en nuestra constitución. Durante una movilización que efectuó la juventud de la tolda roja en Caracas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela rechazó el plazo que le dio la coalición opositora al defensor del pueblo para activar la destitución de magistrado del Tribunal Supremo venezolano. Ellos no hacen, primero que están en desacato, en una actitud de desacato ante las decisiones del Tribunal Supremo y al resto de los poderes en confrontación absoluta en contra de los poderes. Y toman decisiones que ni ellos mismos pueden cumplir, o sea, es absolutamente ineficiente. Nosotros somos respetuosos de los poderes y de las ramas de los poderes, la fiscalía es parte del sistema de justicia, debe haber justicia. Cuando haya algún sector que por alguna circunstancia no está funcionando, ahí está la justicia como un todo. El dirigente socialista pidió al pueblo venezolano tranquilidad en las calles, sin dejar de defender a la revolución bolivariana. Sentencias sin pruebas. Así considera el secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Salud, la decisión del defensor del pueblo de declarar improcedente la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Si el defensor tuviera un ápice de vergüenza y un mínimo sentido de su responsabilidad para cumplir con sus obligaciones, simplemente debería franquear la vía y el acceso para recibir el documento que le debe pegar la representación nacional y un gentío que quiera resolver pacíficamente la crisis. No entendemos por qué entonces taponan sistemáticamente. La coalición opositora venezolana realizó por séptima vez una movilización hacia el centro de Caracas en defensa de la democracia del país, ante lo que ellos catalogan como ruptura del hilo constitucional. Aseguran que pese al despliegue de las fuerzas de orden público, insistirán en mantenerse en las calles, hasta obtener una respuesta positiva por parte de los organismos gubernamentales. Y el jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Miranda, Héctor Rodríguez, señala que las presuntas intenciones injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos se debe a las riquezas petroleras que posee Venezuela. Vamos a ver los detalles en el reporte. Durante el segundo encuentro del dirigente político con los trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado, Rodríguez criticó las intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en países petroleros como Irak y Siria. A su juicio, el país norteamericano tiene interés en Venezuela por poseer las mayores reservas de petróleo en el mundo. El hecho de que Venezuela sea un país petrolero, sea un país que siendo petrolero no se le para firme a los Estados Unidos, bueno, genera una gran presión sobre Venezuela, ¿no? Y el mundo anda medio loco. Pareciera que quisiera ir a la Tercera Guerra Mundial, con lo que está haciendo en Siria, Afganistán, la Guerra de Libia, la Guerra de Irak, todas guerras en países petroleros. En medio de propuestas por parte de los trabajadores para solucionar las fallas que presenta el sistema ferroviario Ezequiel Zamora, Rodríguez criticó la gestión del gobernador del Estado, Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Miranda es un Estado que, como ustedes muy bien lo saben, está en un abandono generalizado. Es el Estado más inseguro del país, no de gratis, a pesar de todas las dificultades que tiene el tren. El principal problema que ustedes me plantearon en la primera reunión era el tema de la seguridad, a pesar de que tenemos problemas de un control colectivo vencido, problemas de mantenimiento, etc. Entonces, yo no prioricemos la seguridad. Destaca que Miranda es el Estado más inseguro de Venezuela. Por ello, alude que el presidente Nicolás Maduro le ha instruido recuperar la entidad. Las propuestas recopiladas en este encuentro serán entregadas al jefe de Estado venezolano. Cambiamos de tema y vamos a hablar de economía. La cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, retrocedió 43 centavos en comparación a lo registrado en la jornada anterior, cuando se ubicó en 49,64 dólares por tonel. Vamos a ver. El descenso se debe a un incremento en la producción petrolera estadounidense, por lo que la cesta OPEP cerró en baja este martes y se cotizó en 49,21 dólares por barril. Asimismo, el comportamiento de los crudos de referencia en Estados Unidos y Europa también fueron a la baja, por lo que el barril de crudo Brent se ubicó en 51,99 dólares, mientras que el West Texas Intermedia se sitúa en 49,43 dólares. Así están las cosas en el panorama nacional, pero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Canalí. No sin antes recordarles que también pueden ampliar estas y otras informaciones a través de nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, arroba noticias canalí y a través de nuestro principal portal web, www.noticiascanali.com.be. No se despegue de nuestra pantalla, ya venimos con más información. Noticias Canalí.